Este viernes, Gallos Blancos se juega en la última fecha del torneo con Pumas, el permanecer en el play-in. Habla el ex Puma, Pablo Barrera. La verdad te digo, nosotros estamos tranquilos, sabemos que, te voy a repetir, dependemos de nosotros y que mañana es cometer el mínimo de errores para sacar un partido complicado. La verdad que presión no debe haber, porque creo que el equipo depende o dependemos de nosotros mañana, que eso es lo más importante y es solamente salir a la cancha y dejar todo, que vamos a ir con los tres puntos. Deportes RTQ